El primer balón va a ser para el Cáceres, va a ser para Luis Parejo. Son, bueno, para que se le vea desde lejos. En fin, para que le distingan. ¡Ahí va, Jackstoss! ¡Bum! Rival, Forza Lleida. Lo decías ahora, Marco necesita confianza porque ha estado casi tres semanas, creo recordar, inactivo completamente. ¡Triple! Va a venir el bloqueo de Jackstoss. Ahí abre el pick and pop para el triple de Jackstoss dentro. Tri, 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 tri. Restampará el final del tercer cuarto. Bola para Jackstoss, completamente solo se va a jugar el triple. Tri, 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 tri. Serrano encuentra a José Antonio Marco, ahí va hacia adentro el cambio de ritmo de Marco, saca fuera para Moxford, a punto de jugarse otra, no ha querido. El tiro de Jackstoss de dos, esta vez sigue a nota Jackstoss. El balón es ahora para José Antonio Marco, otra vez el bloqueo. Víctor Serrano para Jackstoss. Amaga Jackstoss, se pasa el balón por detrás, lanza de dos y canastas de Rolandas Jackstoss. He entrenado durante toda la semana con bastantes molestias. Era duda, sí, hasta última hora y sale de inicio. Así que debe de estar bastante recuperado. Canasta de Rolandas. Eslezas buscando a alguien, al otro lado Parejo entrega, jugando el voleibol. Ahora Jackstoss, canasta de Rolandas Jackstoss. Hasta ahora, más trece ya la máxima. Sergio Pérez va a intentar reducirlo al Cáceres, ahí está. Rolandas Jackstoss, el tiro de dos de Jackstoss dentro. El público yo creo que no. Parejo, bola dentro para Eslezas. Eslezas entrega para Rolandas Jackstoss. Completamente solo, al final del tercer cuarto. ¿Has pillado canapé, Juan? No. No ha habido suerte. Tú te lo pierdes. Tú te lo pierdes. Canasta de Rolandas Jackstoss. Con la pared interior de Rolandas Jackstoss y Luxto Serrano. Ahí va precisamente la bola para Jackstoss y la falta va a ser abajo. Porque había ahí un mismatch. Qué barbaridad entre Jackstoss. Importante. 55-71, ahora es 57-71 con la canasta. ¡No! ¡No! Por partido. Pero aquí ya lleva unos cuantos más. Ya lleva mínimo 17. Bueno, le condiciona mucho, ¿no? Serrano de dos. ¡Cula, no! La nueva mascota. La compañía de Abujaquito, que ha sido la de toda la vida. Sí, lleva ya mucho tiempo Abujaquito. Y bueno, yo creo que es un toque también de modernidad. Anota, te olvidas, es de las letras. Que yo me veo unidad por Antonio Marco para Mockford. Fíjate, venía un dos contra uno ya para Mockford. Y hay un hombre liberado, es Añacerbe Cruz. Corto. Ha sido lo que le ha propiciado que tirase de tres. El triple de parejo, porque sí. Y ahí no entra. Y ahora la bola va a ser... El triple de parejo, que parecía que le daba un poquito más de alas al conjunto local. Sergio Pérez hacia adentro. El tiro de Pérez, no es bueno. El rebote, bueno, ahí después de varios palmeos se lo va a quedar por Antonio Marco. En la temporada cosas un poco extrañas en los últimos minutos de encuentro y bueno. Hasta el rabo todo es toro. Esto es deporte. El rebote en ataque para Jaxtar. Y precisamente recibe Marc García. Marc García se ha quedado con Jaxtar. Pícate el mismatch ahora que hay ahí. Con Mockford y Suleimano. Bisbaz y adentro Marc García. En Valle saca afuera para la comiseta. La vamos ahora precisamente para García. Jaxtar que lleva cuatro fantas. Sí, le ponen ahí cuatro fantas. Yo no sé si estará bien, si estará correcto porque se fue al banquillo con... Josep Pérez, defendido por Álvaro Frutos. Sigue Josep Pérez. A bola para Jorge García, moviendo por el exterior. Ahora es que el marcha... Y no anota porque la sacó Víctor Serrano. No es muy habitual ver a Añete. A Marco y a Frutos compartiendo pistas. No le gusta mucho a Añete tener dos bases a la vez en cancha. Recordemos que hay un tercero de base, que es Guillermo Corrales, que continúa la banquilla. La bola para Thomas Hampel. Hampel jugando por fuera. Ahora el equipo visitante en triple de Jorge García. Que viene al último de la Humper. Sigue un poco raro todo lo que acaba de... Vaya ataque. Espeluznante, Gonzalo. Que te decía antes que un partido emocionante... Si puede ser como el que se vivió contra... ¿Contra quién fue, Manu? Contra... Contra el viejo. Viru Ross. Viru Ross de 3. Balón al hierro. El rebote lo cierra Jacta. Ha llegado un equipo que ya conoce. Esto ya estuvo. Viru Ross. Entrega para José Coelho. Defendido por Jacta. Viru Ross se juega triple entre el marquín. Corto. Se acababa la posición de segundo. Posición para el Prat. Gola para el estilo de Iriar. Se atable. No anota. El rebote lo cierra Jacta. Se a correr. El rebote en ataque para el Zamora. Y hay que agotar. Sorprende que Cáceres no está atento a los rebotes en lo que se está jugando. Andújar. Andújar amaga dos veces en la tercera. Y tampoco anota. Y el Cáceres que tiene que dar prisa. Y el Cáceres que ha llegado se está jugando. Y el Eriar. Y el Cáceres que tiene que dar prisa. Buena. Y el Cáceres que sale para el Barcelona. Javier López recibe de nuevo Costa, la bola iba dentro para Gerber Martín y en última instancia Rolanda. Bueno, pues nada. Mucho baloncesto estamos viendo y pocas interrupciones. Ahora recupera Rolanda, ya está. El último en tocar ha sido Lourdes Barton, que perdió el balón. Ahora es para Oscar Amo. Amo, ahí metió la mano Sergio Pérez. Y ahora recupera Cáceres. Alejo, perdón, para... Ahora para Josep Pérez. Ocho segundos, siete, seis. Josep Pérez la va a perder. Claro, pero eso también tiene que saber los jugadores. Hay que ver los partidos, hay que ver los partidos completos, porque queremos el baloncesto aquí, sentir que haces televisión.